Y que yo lloraría por ti hasta llenar un ruido Era un imbécil, un canto, que te rodillas antes de ti Y estaba encadenado, mal preso, en tus encantos hasta el fin Te equivocaste, porque allá afuera hay otra que la que viví en el ojo Un ladrón de amor con un volcán de acampación Y allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Me superó un rami, yo soy el último en reír Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvides Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvides ¿Cómo estás cariño? Saludos 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 Creíste que después de Dios querías un trato aparte Creíste que si me dejaba, sería un disparate Creíste que a ti te debí, fui a arretar las penas Y que yo me arretaría por ti, perdiendo la vergüenza Era un imbécil, un cantor de rodillas hasta el fin Y estaba encadenado, mal preso, con tus encantos hasta el fin Te equivocaste, porque allá afuera hay otra que no te priviste el dolor Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvides Y ya ves, que pronto te olvides Que no me morí Y ya ves, que pronto te olvides Y ya ves, que pronto te olvides ¡Bienvenue os causan los pechos! Y ya ves, que pronto te olvides Y ya ves, que pronto te olvides Gracias.